Bueno, voy a dar paso a la siguiente candidata para el premio al Mejor TFG, que es doña Natalia Sáenz y su director es el profesor Javier Álvarez. Bueno, buenos días a todos. A continuación, con el permiso del tribunal, comienzo a exponer mi trabajo de fin de grado, que lleva por título Efectos a corto plazo en la fisiología respiratoria y vascular tras el estiramiento diafragmático mediante respiración paradójica. El diafragma forma una cúpula o lámina musculaponeurótica que separa el tórax del abdomen. Está constituido por dos partes, una parte muscular y periférica, gracias a la cual se puede insertar a lo largo del ráquis y del toras, y otra parte tendinosa y central, conocida como el centrofrénico. El diafragma contiene el orificio de la vena cava inferior y también el de la aorta. El orificio de la vena cava inferior está situado en pleno centrofrénico y corresponde a D9. Sin embargo, el de la aorta abdominal está situado entre los dos pilares diafragmáticos y corresponde a T12. El orificio de la vena cava inferior es deformable y, sin embargo, el de la aorta no es deformable. Uno tiene forma cuadrilátera y el otro tiene forma oval. El diafragma también interactúa con el sistema nervioso. De esta manera, la inervación motriz y sensitiva del diafragma está garantizada por los nervios frénicos C3, C4 y C5 y los nervios intercostales de T6 a T12. En cuanto a la función del diafragma, la más conocida es la de la respiración. Es un músculo inspirador muy potente y, a diferencia de la fisiología del resto de los músculos, este tiene un papel estático en el centro y un papel dinámico en la periferia. De ahí que el centro frénico es el que garantiza esta función estática. Cuando el diafragma, durante la inspiración, el diafragma se contrae y desciende y, durante la exhalación o expiración, el diafragma se relaja y asciende. Según Kapangi, el diafragma es un músculo primordial de la respiración, ya que, por sí solo, ensancha los tres diámetros del volumen torácico. El diámetro vertical por el descenso del centro frénico, el diámetro transversal por la elevación de las costillas inferiores y el diámetro anterior-posterior por la elevación de las costillas superiores. El diafragma muy entrenado podemos deducir que nunca se verá espontáneamente debilitado. En el caso de verse alterado, la solución de este problema no pasa por una reeducación del mismo, sino por una liberación de las estructuras propias del diafragma o de las estructuras a distancia que le impiden funcionar correctamente. La reeducación postural global es un método que parte de la individualidad y que diseña un tratamiento global sometiendo al cuerpo a una serie de estiramientos que parten de una posición inicial casi sin tensión hacia una posición final de progresivo estiramiento, conocidos como posturas. Cabe destacar la importancia de la respiración en este método y también que la reeducación postural global actúa sobre las cadenas musculares. El diafragma pertenece a la gran cadena muscular anterior y es un verdadero acumulador de tensiones, ya que en el centro del cuerpo une todas las cadenas miofasciales. Por otro lado, los estiramientos, conocidos también como stretching, no pretenden estirar brutalmente las articulaciones, sino más bien asegurar su protección. Y uno de los beneficios de estos estiramientos es el incremento de la circulación arteriovenosa. Por otro lado, la respiración paradójica de RPG, conocida también como expiración hinchando el vientre, precede a todas las expiraciones y éstas inician el famoso tiempo número uno. En este caso, en este estudio, vamos a utilizar esta respiración para estirar el sistema suspensorio del diafragma. Actualmente existe un aumento de la patología respiratoria e incluso hoy en día cada vez se hacen más diagnósticos con ayuda de instrumentación. Y en la fisioterapia respiratoria la espirometría es fundamental para el fisioterapeuta. Y dentro de estos parámetros espirométricos, la capacidad vital inspiratoria máxima y el pico flujo expiratorio tienen gran relevancia, gran importancia. Por otro lado, cabe destacar la relación que tienen el sistema pulmonar con el sistema cardíaco. Siempre que haya una disfunción del sistema pulmonar, debemos valorar el sistema cardíaco y viceversa. En cuanto a las pruebas complementarias, la ecografía está ganando últimamente bastante terreno y gracias a la ecografía Doppler podemos valorar los vasos sanguíneos. El objetivo general del estudio fue valorar los cambios en la fisiología respiratoria y en los grandes vasos por el estiramiento del diafragma mediante el método de la respiración paradójica de RPG en sujetos sanos jóvenes. Por otro lado, también los objetivos específicos fueron determinar las variaciones de la capacidad vital inspiratoria máxima y del pico flujo expiratorio tras el estiramiento diafragmático. Determinar la efectividad inmediata del estiramiento diafragmático en el diámetro y en los gradientes de presión de la aorta abdominal y de la vena cava inferior. Evaluar el efecto del estiramiento diafragmático y su eficacia sobre la vena cava inferior y la aorta abdominal comparando los tiempos fisiológicos inspiratorios y expiratorios. Y por último, valorar las relaciones posibles entre las diversas variables del estudio. Se realizó una búsqueda en bases de datos Medline, Google Académico, Pedro, Pathmetry Science Direct utilizando las palabras clave de vena cava inferior, aorta abdominal, estiramiento diafragma, respiración paradójica de RPG, ecografía Doppler y espirometría y además se utilizaron los operadores boleanos anti-ior. El estudio realizado fue analítico-experimental, prospectivo, transversal y de intervención. Se realizó mediante una aleatorización simple tanto para los grupos principales como para los subgrupos y se realizó también mediante un simple ciego. Se llevó a cabo entre los meses de enero y julio, realizándose la intervención en el mes de febrero y en las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria. Inicialmente se obtuvieron 18 voluntarios interesados en participar en el estudio y estos fueron seleccionados mediante los criterios de selección, los de inclusión y los de exclusión. Se incluyeron a todos aquellos que perteneciesen a fisioterapia en la universidad de entre 20 y 30 años con un índice de masa corporal considerado normal y todos aquellos que fuesen colaboradores. De la misma manera, se excluyeron a todos aquellos con patología pulmonar o cardíaca o con cirugías cardíacas abdominales o pulmonares, también todos aquellos con problemas metabólicos y vasculares o que padeciesen de reflujo gastroesofágico y se excluyeron también a todos aquellos que estuviesen medicándose o que tuviesen contraindicado el estiramiento del diafragma. Por otra parte, también la no aceptación del consentimiento informado o la no comprensión del idioma fueron otros de los criterios de exclusión. De esta manera, la muestra quedó reducida a 16 pacientes. Estos 16 pacientes, estos 16 sujetos, se dividieron en dos grupos, un grupo control y un grupo experimental y, de la misma manera, se dividieron en cuatro subgrupos. El grupo control recibió una respiración fisiológica y el grupo experimental una respiración paradójica de RPG. La intervención, que tuvo una duración de dos semanas, realizándose una única intervención en cada uno de los sujetos, que llevó a cabo unos 30 minutos aproximadamente. Las variables independientes a tener en cuenta fueron edad, peso, altura, sexo, consumo de tabaco y sedentarismo y estas variables solo se midieron al principio del estudio. Por otro lado, las variables dependientes fueron la capacidad vital inspiratoria máxima, el pico flujo expiratorio, los diámetros de la vena cava inferior y aorta abdominal y los gradientes de presión de la vena cava inferior y aorta abdominal. Y estas variables dependientes se midieron en el PRE y en el POST inmediato. Las dos primeras se midieron mediante un estudio espinométrico que se llevó a cabo por una investigadora ayudante y el resto mediante ecografía por la investigadora principal. Para la obtención de los resultados, se siguió una misma sistemática para todos, tanto en el PRE como en el POST, obteniendo tres mediciones de cada una de las variables para posteriormente sacar una media. Comenzamos con el estudio espinométrico, se utilizó el incentivador volumétrico y el PICFLOW y el paciente estaba en bipedestación. Para la capacidad vital inspiratoria máxima, se le pidió al paciente que realizase una inspiración profunda y mantenida, mientras que para el pico flujo expiratorio se le pidió una inspiración brusca y rápida. Posteriormente, se pasó al estudio ecográfico. Este estudio se realizó siguiendo la normativa de la Sociedad Española de Ultrasonidos y se obtuvieron imágenes longitudinales de la vena cava inferior y de la orta abdominal, colocando la sonda en una posición intermedia entre el apófisis y foides y el ombligo. Como bien he dicho, se siguió la sistemática. Primero se empezó midiendo los diámetros y luego los flujos, también primero en inspiración y luego en expiración. Para la medición de los diámetros, se utilizó el modo M más la imagen en 2D y el vaso se colocó lo más horizontal posible. Por otro lado, para la vena cava inferior, colocamos la sonda hacia una posición hacia la derecha del paciente y para la orta, hacia la izquierda. La vena cava inferior tiene un flujo descendente, como podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda, y es de color azul, mientras que la de la orta es ascendente y de color rojo. Para los flujos, obtuvimos imágenes con Doppler espectral en 2D y con Doppler color. Y en este caso, la imagen se colocó en una posición más vertical. Se modificó la escala de color, el ángulo de muestreo, la línea base se colocó abajo para la vena y arriba para las arterias. La escala también se modificó y el cursor en el espectrograma debía pasar por la mayoría de los picos. De esta manera, obtuvimos el flujo y para sacar el gradiente de presión, tuvimos que emplear la ecuación de Bernoulli. Con esto, habríamos acabado ya la fase pre y pasaríamos a la intervención. Como he dicho, el grupo control recibió una respiración fisiológica y el grupo experimental una respiración paradójica de RPG. Esto consistía en, de cubito supino, coger aire y al exhalarlo, bajar el esternón, juntar las costillas y sacar tripa. Ambos se realizaron, tanto en el grupo control como en el grupo experimental, durante cinco minutos. Y, posteriormente, pasamos a la fase post-intervención, post-inmediato, en el que se realizó todo igual, siguiendo la misma sistemática para la obtención de los resultados. Como podemos ver en la imagen, este vídeo muestra cómo obtuvimos los diámetros, podemos ver las líneas de abajo que muestran el diafragma, en la inspiración y en la aspiración. Y en el vídeo de la derecha, podemos ver cómo obtuvimos el espectrograma de los flujos, con los picos ascendentes, en este caso, de la horta. En cuanto a los criterios de exclusión del estudio, todos aquellos que estuviesen medicándose durante la intervención o todos que fuesen fatigados al realizar la respiración paradójica de RPG, fueron excluidos. Y, por otro lado, tenemos las limitaciones. El ayuno, los movimientos respiratorios, el aire o el gas, la ventana acústica y los artefactos de ecografía, fueron unas de las limitaciones. Además, la investigadora, ya que no tenía experiencia ni formación en ecografía, como todos sabéis, la ecografía también es una técnica operador dependiente, entonces es otra de las limitaciones. Y, por otro lado, la duración de la intervención, que fue cortita, tamaño de la muestra también un poco reducido y sujetos sanos. Para los resultados, utilizamos los programas SPSS Statistics y Microsoft Excel y se obtuvo una significatividad resultando el valor p menor de 0,05. La muestra tuvo una media de 23 años, de 61 kilos y 1,66 centímetros. De toda la muestra, el 44% eran hombres y el 56% eran mujeres, el 50% eran sedentarios y el 50% no sedentarios, y el 25% eran fumadores, el 62,5% no fumadores y el 12,5% eran exfumadores. Como no todas las variables atendían a la normalidad y la muestra no superaba los 30 sujetos, se decidió emplear pruebas no paramétricas. En cuanto a los resultados, primero se realizó un contraste global. En este contraste global no se tuvo en cuenta el método de intervención y se obtuvieron resultados significativamente estadísticos en cuanto a la disminución del gradiente de presión de la vena cava inferior y aorta abdominal, siendo los valores significativos los que tenéis ahí abajo, por lo que se pudo llegar a pensar que el estudio podría ser un tratamiento coadyuvante para la hipertensión. Por otro lado, se realizó un contraste teniendo en cuenta el método de intervención, comparando grupo control y grupo experimental, en el que el grupo control no se dio ningún tipo de significatividad estadísticamente y en el grupo experimental pudimos ver que la disminución del gradiente de presión abdominal, como se muestra en el gráfico, pese a que estuviese al límite, ya que el valor P era 0,05, se pudo considerar como cambio significativo. Como podéis ver, hay muchos estudios sobre esto, pero no hay realmente ninguno que se lleve a cabo sobre el tema. Pese a eso, hemos podido basarnos en alguno de los estudios que tienen relación con este. Por ejemplo, un estudio observó que el estiramiento diafragmático manual aumentaba las presiones máximas respiratorias y la función pulmonar. Otro de los estudios también por Pruque y colaboradores en 2002 demostró que el estiramiento intercostal alteraba el patrón respiratorio y mejoraba el intercambio gaseoso en aquellos pacientes con patología pulmonar. Por otro lado, hubo otro estudio en el que mostró una técnica osteopática que mejoraba para la neumonía. Y por último, otro estudio en el que se observó que los ejercicios respiratorios con espirometría incentivada con volumen resultaban en un trabajo menor de la respiración como resultado de un volumen tidal menor también. Por lo tanto, pudimos concluir que el estiramiento diafragmático y la espirometría incentivada producían cambios significativos en la fisiología respiratoria. También pudimos encontrar la importancia a la medición del diámetro de la vena cava inferior mediante ecografía en la predicción de la capacidad del fluido en pacientes críticos. También otro estudio en Atori Kusaba resultó y observaron la importancia que tenía la medición del diámetro de la vena cava inferior durante el volumen intravascular en pacientes sanos y la relación significativa que había entre las fases inspiratorias y expiratorias. También otro estudio de Carrillo Esperi y colaboradores observaron que había cambios en el diámetro de la vena cava inferior con los movimientos respiratorios y con la presión abdominal. Por otro lado, hubo otro estudio que demostró que el movimiento de la vena cava inferior no era únicamente en una dirección, sino que se daba tanto en la dirección cráneo caudal como en la medial lateral y que incluso la cráneo caudal era mayor que la medial lateral. También se demostró que la inspiración reducía el diámetro de la vena cava inferior por la compresión del diafragma al realizar la inspiración. Y por último, también pudimos observar que la variabilidad respiratoria significativa en la velocidad del flujo de la aorta abdominal. Por lo tanto, pudimos basarnos en todos estos artículos. Y por último, voy a leer las conclusiones. El estiramiento del diáfragma mediante el método de la respiración paradójica de RPG genera cambios en el gradiente de presión de la aorta abdominal en el sujeto sano joven. Sin embargo, este estiramiento no parece ser efectivo en la fisiología respiratoria ni en la vena cava inferior. El presente estudio se realizó sobre voluntarios sanos dadas las condiciones y limitaciones propias del trabajo de fin de grado. De cara a futuras investigaciones y para mejorar la calidad del estudio, sería interesante reproducirlo sobre una muestra grande de enfermos respiratorios cuyos resultados es probable que sean más esperanzadores. Esto posibilita la apertura de nuevas líneas de investigación en fisioterapia cardiorespiratoria. Y muchas gracias por su atención. A continuación, quedo a disposición del tribunal para que realicen las preguntas que consideren oportunas. Muy bien. Muchas gracias, Natalia. Voy a dar paso a los miembros del tribunal para las preguntas. Doña Cristina. Doña Natalia Saenz, enhorabuena. Le felicito primeramente por la exposición, realmente muy buena, brillante. Enhorabuena. Le felicito por el trabajo, por la temática, por haber seleccionado fisioterapia respiratoria, que se encuentra en continua evolución y su aportación sin duda nos da un poquito de luz hacia lo que nosotros llamamos fisioterapia basada en la evidencia. Es decir, datos concretos que nos indiquen cuál es la capacidad de diagnóstico o de evolución de una patología, en este caso con pacientes sanos, pero hacia un tratamiento. En este caso, ha elegido una técnica de respiración paradójica de RPG y la comparación con respiración fisiológica, quizá dos técnicas similares, pero muy diferentes, como se ha visto después en los resultados. Tal y como apunta en su trabajo, España es un país deficitario en la aplicación de estas técnicas. A pesar de la demostrada eficacia en los pacientes, no son técnicas de mucha evolución en el tiempo. Y, sin embargo, si más fisioterapeutas conociesen y aplicasen la espirometría, incluso corroborarlo con una ecografía, se ahorraría mucho gasto sanitario. Que hay una cantidad muy importante de gasto sanitario debido a patologías que, si por un lado se pudiese realizar la prevención y, por otro lado, su tratamiento a tiempo, estarían resueltas. Entonces, le felicito por haber elegido un camino en el que tanto necesitamos, como es la fisioterapia respiratoria, y ver cuál es su evolución. Le felicito igualmente por que no es un tema sencillo de encontrar referencias bibliográficas, y usted las ha encontrado. Así que, enhorabuena, porque la búsqueda ha debido ser bastante intensa para encontrar trabajos de calidad, tal y como usted lo ha expuesto también. Además de esto, usted complica el estudio utilizando no solo medición espirométrica, sino además un estudio ecográfico asociado al tratamiento del diafragma. Doble dificultad. Dos sistemas diferentes de medir con dos evaluaciones diferentes. Así que, realmente, bueno. Quería darle enhorabuena, al igual que a usted, a su director, don Javier Álvarez, por conducir el trabajo hacia un planteamiento innovador con resultados inmediatos en la variable de gradiente de presión arterial. Entonces, debido a que usted ha decidido o ha tomado como referencia diferentes variables y tan solo en la variable de gradiente de presión arterial ha tenido resultados estadísticamente significativos, quería hacerle una pregunta. ¿Cree usted que si hubiese realizado el estudio con mayor población, ya que es una población muy reducida, o con mayor número de repeticiones de la técnica, si hubiesen obtenido más cambios en otras variables? Sí, por supuesto. Sí que lo creo porque no lo he explicado aquí, pero en el trabajo bien explicado que hay un montón de tendencias por lo que pueda haber resultados significativos en el resto de las variables. Muy bien, pues muchas gracias. Doy la palabra a doña Rosario Hortín. Hola, enhorabuena, es un estudio muy interesante, con una intervención muy compleja, y has demostrado un estudio y una destreza en una herramienta compleja como es el ecógrafo, que enlazo con mi primera duda. ¿Eso es una prueba que tenéis aquí en la universidad? ¿El ecógrafo y el ecodopler? ¿Tenéis ese material aquí? Sí, 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 sí. Bueno, pues enhorabuena. O sea, aprovecharlo. Muy bien. La segunda duda que tengo es, si podías desarrollar un poquito más, muy breve, en dos minutos, en qué ha consistido la intervención, porque el trabajo es muy contundente y muy detallado en la parte de medición y de la técnica de la ecografía. A mí me gustaría saber cómo ha sido tu intervención, en qué ha consistido. Tanto la de ambos grupos, ¿no? La experimental, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es el estiramiento diafragmático? Vale, como he explicado, es una técnica que pertenece a la RPG, en la que se quiere conseguir estirar el sistema suspensorio del diafragma, y para eso lo que realizamos es simplemente poner en decubito supino al paciente, primero realizarle una atracción para quitarle a la lordosis lumbar, y posteriormente se pasó a la realización de la intervención en sí, que consistía en coger aire y al soltarlo, al contrario de la función fisiológica, sería hinchar la trip, así durante cinco minutos. Coger aire y al soltarlo simplemente bajar el esternón, juntar las costillas y hinchar la trip. ¿Son cinco minutos y cuántas repeticiones? Eso depende de cada paciente. El paso lo marca cada paciente, dependiendo de la respiración de cada uno de ellos. Vale. Otra duda que tengo es, ¿la medición la has hecho tú? ¿La intervención la has hecho tú también? Sí, lo único que no hice yo fue el estudio espirométrico. ¿El qué, perdón? El estudio espirométrico. Y la última duda que tengo, dentro de las limitaciones que pones del estudio, también enlazando un poco con lo que decía mi compañera Cristina, ¿por qué no duró más el estudio? ¿Por qué no hiciste una segunda medición pasada una semana, por ejemplo? Era imposible conseguir tantos alumnos que viniesen tantos días con una intervención de media hora, y la ecografía tenía su tiempo. ¿Cuánto tiempo es? 30 minutos duraba, tanto para uno como para otro, pero claro, cuesta mucho encontrar bien el vaso, saber si realmente estamos en el vaso correcto, si realmente no hay ninguna limitación que pueda perjudicar a la imagen y demás. Entonces, he decidido realizar solo una única intervención en cada uno de los sujetos. Vale. Nada. Dos cosas para mejorar. Solo para mejorar, que está muy bien, o sea, esto es lo mejor de lo mejor, tienes una diapositiva y también lo pones en el trabajo, que el diseño del estudio es experimental, prospectivo, transversal y de intervención. Experimental y de intervención es lo mismo. Yo creo que tenías que haber puesto y analítico, que son los cuatro factores para que lo dejes ahí. Y luego, en la explicación metodológica, yo tenía la duda de quién había hecho la intervención, porque cambias el lenguaje, hablas en impersonal, luego en primera persona y luego en plural de cuántas personas están haciendo la intervención, quién es el que lo está... Entonces, también eso, si le puedes dar una vuelta, pues bien. Vale, gracias. Doy la palabra a don Fernando González. ¿Qué tal, Natalia? Muy buena exposición. Me ha gustado mucho la forma que tienes de... Es muy clara de exponer y de presentarte ante un micro y de hablar, ¿vale? Eso es lo primero. El trabajo, volviendo a contextualizar, que es un trabajo fin de grado, que dentro de un trabajo fin de grado meterte a un trabajo experimental así de ambicioso ya es un meritazo. Y con técnicas que están en auge, técnicas innovadoras como un ecógrafo, que no solo quedándonos en que el ecógrafo es algo innovador, sino que está justificado para el fin que tú quieres, que es llegar a valorar el sistema vascular en una intervención o la fisiología vascular, ¿vale? Tú te planteas un estudio experimental. Haces, al igual que tu compañera, una muestra parecida, divides en dos grupos, uno experimental, otro placebo. Y te marcas dos trabajos, a partir de ahí te bifurcas y te marcas dos trabajos diferentes o dos objetivos principales, vamos a llamarlo así, que no son muy comparables entre sí. Por eso digo que casi son dos trabajos diferentes o dos objetivos. Uno, la fisiología respiratoria, ver cómo afecta a una técnica concreta de RPG que has tomado, y otra a la vascular. Y leyendo la introducción, da la impresión de que de cara a un futuro lo más interesante sería, además en tu trabajo, los resultados también, bueno, lo dejan un poco claro, enfocarlo más por la vía de la fisiología vascular, ya que, como bien dices, existe evidencia de que esa técnica, dentro de los parámetros de las capacidades respiratorias y dentro de la fisiología respiratoria, hay estudios que demuestran que efectivamente tiene efecto. También lo podrías ver como, bueno, pues yo me lo voy a plantear en otra muestra, en otra población, podría ser, pero en comparación las dos líneas de investigación, yo creo que es mucho más interesante seguir por la segunda, en la cual ves que no hay estudios, ves que tienes un inicio de resultado que te ha dado, como decía Cristina, estadísticamente significativo en cuanto al diámetro de la arteria aorta inferior y demás, ¿no? Entonces mi consejo es tirarlo más por ahí, ¿vale? Como pregunta que me llama la atención, ¿por qué cogiste esa técnica de RPG concreta? Pues por... Por la facilidad de realización frente a otras técnicas osteopáticas en las que no domino el tema, así que... Muy bien. A nivel metodológico el trabajo está muy bien hecho, al igual que el de tu compañera está muy bien descrito el proceso, los materiales, hay algunos detalles que denotan mucha minuciosidad, por ejemplo, cuando te pones a evaluar el peak flow, que es una prueba esfuerzo dependiente y que depende de la actitud del paciente, no es tan objetival y entonces tomas tres medidas, coges la medida entre las tres, esos son detalles que también a nivel de metodología para tus compañeros les pueden aportar mucho. Y luego me ha llamado mucho la atención una cosa que sí que te quería comentar y es que eres hasta demasiado honesta contigo misma, o sea, te has pasado las limitaciones hasta de honestidad. Cuando pones que el ayuno es una limitación, por ejemplo, hombre, para alguien de Oviedo no desayunar es una limitación seria, pero en un trabajo de este tipo pues por un día que no desayunen no pasa nada, sería una condición más, pero no llega a ser una limitación. Y luego otra cosa que quería comentar, aprovecho tu trabajo pero el resto también me daría pie a comentar esto, y es que el tamaño muestral que todos tenéis es lógico que sea bajo, es lógico que sea pequeño y es un trabajo fin de grado y hay que tenerlo en cuenta que tenemos que ponernos en ese contexto y algunos de vosotros lo ponéis como que puedes esgar el trabajo y tampoco es cierto. El tamaño muestral lo que puede hacer es que tu resultado sea poco preciso porque a medida que tenemos más muestra, a medida que tenemos un conglomerado de gente mayor, si tú diseñas un reloj, ponte, si tú tienes una muestra baja y tu reloj tiene que dar las 5, te da las 5 y 5, lo pones en otro momento y te da las 5 y 10, las 5 menos 5, pero el reloj está bien hecho. Un sesgo, cuando hablamos de sesgo, quiere decir que el trabajo está mal diseñado, que tiene algún fallo, algo que no hemos tenido en cuenta ya sea a la hora de la selección de la muestra, que no lo haga comparable entre sí, que en fin, a todos los niveles del estudio se puede incluir sesgo y si tuviéramos un reloj, imagínate que yo tengo una muestra de 12.000 personas, el reloj va a dar siempre la misma hora, es decir, las 5, pero tendría que dar las 8, eso es un sesgo, un sesgo quiere decir que tu estudio no va a conseguir un resultado real, puede ser preciso, pero no real, entonces en vuestro caso, más que conduciros a un sesgo, os conduce a poca precisión, pero eso es, simplemente quería comentaros eso. Y nada, darte la enhorabuena y que continúes en la línea de investigación. ¿Vale? Gracias. Natalia, te felicito, enhorabuena, felicito también a tu director, el profesor Javier Álvarez, y quiero agradecerte que el trabajo tiene un apartado que lo has dedicado a la formación humanística, a las humanidades. Entonces, me gustaría, si pudieses, no sé, decir tu opinión personal de lo que ha supuesto para ti la formación humanística para animar a tus compañeros cuando protestan de tantas humanidades en el grado y todo lo que hay que estudiar, a ver, ¿qué les dirías? Porque se ve que a ti sí te han llegado, porque has dedicado un apartado a humanidades. Sí, bueno, gracias a los aspectos humanísticos he podido empatizar desde el primer día de trabajo, ofrecerles todo lo que querían, escucharles desde el primer momento y transmitirles todo tipo de confianza para que se sientan seguros y puedan sentirse respetados y aceptados en todo caso. También, como ha dicho Nerea, mi compañera Nerea, conectar con la persona y considerarla como una persona teniendo en cuenta todo tipo de dimensiones del ser humano, sabiendo que es una persona y que no es una patología o una enfermedad. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Gracias.